Te voy a hacer un favor, llama cuando pienses en mí Tú sabes que no picheo, siempre dispuesto pa' ti Pa' todas tus travesuras, puesto pa' comerte a besos Comerte esa calentura, con tus fantasías de sexo Con tus fantasías de sexo No pierdas tiempo, no pierdas tiempo, que las horas cuestan dinero Yo sí que te voy a dar duro, mami tú me sacas lo grosero Tú estás bien rica, ya estás grandota, como para hacer maldades Pa' dejarte roja esa nalgota, se hace la loca pero ella sabe Te busco a ti porque tú me aguantas el trote Castigo pa' ti, mami, lo que hay es más agote Si un fantameo me pidió que la derrote Está caliente y quiere que yo se lo note Es una rasta, solita prende el monte Vamos pa' esa, yo le caigo, dime dónde Una rumbita y luego nos vamos a los under Sale perfecta y la devuelvo, es un desorden Te voy a hacer un favor, llama cuando pienses en mí Tú sabes que no picheo, siempre dispuesto pa' ti Pa' todas tus travesuras, puesto pa' comerte a besos Bajarte esa calentura, con tus fantasías de sexo Con tus fantasías de sexo Spicy, picante, esa nena quiere que le cante Le gustan los gantes, quiere que yo me la lleve aparte Mami, todo es sano, discreto Nadie sabe que tenemos un dueto Lo nuestro no tiene concepto Pan de tu cuerpo, soy un adicto Dile a tu mamá que tú no vuelves un par de días No se preocupe que aquí siempre estamos al día Mami, chula, conmigo todo se te fía Chingame como si fuera el último día Estás sin nombre y yo a ti te comería Porque después recuerdes cómo es que te venía Porque te bañé pensando en lo que te hacía Si ya más tarde eso es pa' ser frequería Te voy a hacer un favor, llama cuando pienses en mí Tú sabes que no picheo, siempre dispuesto pa' ti Pa' todas tus travesuras Puesto pa' comerte a besos Bajarte esa calentura Con tus fantasías de sexo Con tus fantasías de sexo Y el señor la cruz es que está mojando Oh, yeah, yeah Sí, sí, pa' los J.B. Subestima dos music De la nueva temporada, mamacita Otro sabor de la pulpa de fruta Pa' que te sacie 670 music, baby